...en la Ciudad de México, presentándonos que él no lo va a decir. Hola Andrés, buenos días. Así es Carlita, me da muchísimo gusto saludarte y recibir a toda la gente que nos hace el favor de ver a través de Televisa Mexicali, a grandes actores, gente muy querida por ustedes, porque el próximo lunes inicia esta gran producción de Mapat, que es La Mujer del Vendaval. Y bueno, contento, me imagino, con este proyecto. Sí, muy contento Andrés, muchas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes para Mexicali. Saludos a Mexicali y estamos felices de La Mujer del Vendaval. ¿Qué vamos a ver? ¿Eres bueno o malo? Es un hombre trabajador, leal, protector de la familia de Ariadne Díaz, interpretando a Marcela Morales en la hacienda del Vendaval. Y bueno, también tengo aquí a mi lado dos actores que mucha gente ya conocerá y que recordará por su participación en Valeria y Maximiliano. Estuvieron los dos juntos, ¿no? Sí. Hicieron pareja. Hicieron pareja. Y no fuiste muy bueno con ella. No. Y esta vez... En aquella ocasión me recuerdo que ella hacía el papel de Nidia, yo de Román de la Fuente y la violé. Ahora ya no tengo esa capacidad para hacerlo. Ni con ayuda. Lo voy a intentar, vamos a ver si puedo. Sí lo hace. Pero también, sí lo hace también. Lo disfrutamos mucho y ahora vamos a hacerle también una serie de... Mi personaje es un personaje que yo estoy tratando, creo que no... Va a ser muy difícil, no sé si lo pueda lograr, pero es un cuarte que es muy sinvergüenza, es malo, amoral y cínico. Pero estoy tratando de que lo quieran, entonces vamos a ver si lo puedo hacer. Vamos a ver. No, no lo va a lograr. Y bueno, en tu caso... Ella se encarga de que no lo logre. Bueno, ¿qué te puedo yo decir, Andrés? Primero, un saludo a Mexicali con todo mi cariño. Estoy muy contenta en esta telonevela. Telenovela, perdón, me tengo que quitar, porque si no... Estoy muy contenta en esta telenovela, trabajando con un gran elenco, con gente, actores frescos que me están regalando una gran frescura en el... Que uno olvida muchas veces en el escenario. Bueno, estar con Odiseo Vichir para mí y con Marco Muñoz, que te puedo decir. Gente con la que he trabajado mucho ya, afortunadamente. Y aprender de ellos mucho, ¿no? Y también de los jóvenes, de Pato, de Michelle. Es gente de verdad con la que convivo todo el tiempo. Todo el tiempo convivo con ellos en escena. Mi personaje es sagrario. Soy la mamá, tía de Ariadne, Marcela Morales, de Michelle Reno y de Florencia de Saracho. Soy una mujer buena, católica, conservadora. Con todos los principios. Con todos los principios, hasta que la muerte nos separe del señor Severo. Enamorada en el fondo de Severo. Desenamorada, sí. Enamorada y muy maltratada por el señor Severo. ¿Eh, Sean? Que le envío. Pues, bueno, eso es lo que vamos a ver el próximo lunes. Hay muchas sorpresas. Sí. Con tu personaje, así que no se lo pueden perder. Pero también le damos la bienvenida a Ariadne, a José Rodón, los protagonistas. ¿Cómo están, chicos? Muchas gracias. Bien, muy contentos. ¿Hay nervios o no? Hay muchísimos nervios. Sí, pero es muy padre. Yo, los dos estamos contentos, agradecidos por la oportunidad con Mapad. Es un proyecto muy bonito. Está hecho con mucho cariño, con mucho amor. Y lo que más deseamos es que se enamoren de esta historia como nosotros. Es un melodrama hermoso con cosas de comedia. Mucha gente piensa que nada más va a haber drama, pero no, hay comedia. No, tiene muchas cosas de comedia, con el flaquito Ibáñez, con otros personajes, con Mauricio Martínez. Con todos ellos que ya lo esperan. Pero su historia increíble. La verdad es que es una novela bien padre porque sí, como lo decía, o sea, tiene este melodrama clásico de las telenovelas, pero al mismo tiempo, comedia, pero una comedia bien padre. Porque no sé quién lo comentaba hace rato, que no es adrede, ¿no? O sea, es esta comedia que de verdad sale espontánea y nos reímos. Y es para mí muy difícil, por ejemplo, trabajar con el flaco Ibáñez porque no puedo contenerme, ¿no? Todo el tiempo me estoy riendo. Entonces, realmente yo creo que eso se nota, ¿no? Del otro lado de la pantalla. ¿Pero vas a sufrir? Sí sufro, pero es que a veces no puedo sufrir porque me da mucha risa. Pero sí, sufro mucho, lloro mucho. Pero es un personaje bien padre porque al mismo tiempo que es una mujer luchadora y que anda siempre a caballo y con su escopeta y todo, es una mujer, por otro lado, débil, ¿no? Como que en su intimidad es muy débil, ¿no? Se deja apapachar mucho por su familia. Entonces, es un personaje muy complejo, muy padre, muy divertido de hacer. Pero no vas a estar cerrada al amor porque vemos que te deja plantada en la boda, ¿verdad? Sí, o sea, de hecho, cuando encuentro a Alessandro Casteló, el personaje de José Ron, sí estoy cerrada al amor. O sea, de hecho, no es que lo estoy buscando, ¿no? Pero cae, qué redondita. Con los encantos de Alessandro. Que te cierras al amor como un día nomás. Un día cerramos, un día cerramos. Es que no es difícil, no es de difícil el corazón. Sí, no, no tanto. Entonces, pues ahí nos conocemos. Y bueno, en tu caso, Pato, ¿cómo estás? Bien, muy contento, la verdad, muy emocionado, ansioso por ya estar al aire. Y recién escuchaba cómo hablaban de la historia. Creo que otra de las cosas muy importantes de esta novela es cómo los personajes son tridimensionales, de alguna forma. Recién hablaban de si es bueno, malo, cómo Severo, que es malo, puede llegar a ser querible de alguna forma. Mi personaje, que es en teoría de los buenos, pasa por situaciones difíciles, que quizás moralmente son cuestionables. Se ve involucrado en una situación donde se encanta con una mujer que no debería, que está un poco prohibido, pero le gana lo que siente. Ah, no sé si será. ¿Será Michelle? ¿Acaso? Aquí estamos. Michelle, ¿sí? ¿Eres tú? No. Sí. ¿Te va a hacer sufrir entonces en la novela? Sí, me va a hacer sufrir. Me enamora y me hace sufrir. Yo soy amable con ella nada más. Ay, sí. Soy correcto. Bueno, lo importante es que no se pueden perder esta gran producción en Mexicali, será a las 4.15 de la tarde, para toda la gente que hace el favor de ver las novelas de Televisa, no se la pueden perder. Se estará repitiendo por Televisa Mexicali a las 12 del mediodía, así que hay muchas oportunidades y posibilidades de ver la mujer de Vendaval. ¿Y dónde estamos, eh? ¿De quién vive aquí? En el Foro 9. No, 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 estamos en la casa de la hacienda del Vendaval. ¿De quién es? ¿Aquí quién vive? Aquí vivimos Ariadne, vive Michelle. En Instagram en la hacienda. Exacto. Mateo. Es el Vendaval. Que por favor cooperen porque le estoy perdiendo, o sea, la coperacha, el cuarquito, se los va a pasar. Creo que robaste el collar, no lo puedes vender. No, yo no me robé el collar, yo se los juro que no me robé el collar. Eso me dijo Alessandro, ¿será? Pero no importa, no. Pero lo vamos a ver el próximo lunes, para que no se la pierdan. Esta gran producción, aquí está Mapat. Así que felicidades por toda la producción que tienes a tu cara. ¡Bravo! 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 Carlos Baute, ¿verdad? Es el que canta la canción. Así que un éxito más, Carlita, ¿cómo la ves? No, desde aquí les estamos aplaudiendo, Andrés, a todo el elenco. Definitivamente va a ser una novela con gran impacto. La pareja se me hace la ideal, caras nuevas. Hay mucha química entre ellos. Y caritas que tenían también por ahí actores escondidos, o quizá trabajando en otra parte de nuevo en telenovelas, nos da mucho gusto. Así que estaremos este lunes todos sintonizando este canal a las 4.15, como tú lo mencionaste, para disfrutar La Mujer del Vendaval. Un aplauso para todos ustedes. Así es, Carlita, gracias. Nos vemos pronto en Mexicali. Y bueno, no se la pierdan. Gracias, chicos. Gracias. Si tienes la certeza de mis dudas, y el tiempo que los dos se hace infinito, besándonos al borde de la luna, robaste un corazón enloquecido, a un ciego de tu amor que ve contigo. Gracias. 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 Gracias.